Hola, ¿qué tal lectores? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Lecturas Caseras. Hoy os he traído un libro de una autora bastante desconocida en España que se llama Margaret Cavendish, el mundo resplandeciente. Aquí está el libro, maravilloso libro editado por Siluela, 2017. Yo este libro lo supe gracias a otro libro. Estas cosas tienen la literatura, que de un libro te lleva a otro. El viaje y su sentido, que será cuando los filósofos se hicieron nómadas, Emily Thomas, otra inglesa, que junta un poco su biografía es como un relato de viajes, pero con historia, con la historia de esos filósofos que durante siglos viajaron descubriendo nuevos mundos o nuevas tierras y que volcaban en su vida, en su filosofía, en su manera de ver la vida. Y está muy bien este libro, os lo recomiendo también. Y de ahí, pues vino este otro, o me vino a las manos, me encalló en las manos, este otro maravilloso libro de Margaret Cavendish, que nació en 1623, así que el año que viene será el 400 aniversario del nacimiento. Y muere en 1674, duquesa de Newcastle, una destacada investigadora y prolífica mujer de letras, que publicó 10 libros de filosofía natural y la primera dama en ser recibida en la Royal Society de Londres, en la que donó sus telescopios y fue sepultada con honores en la abadía de Westminster. Fue muy pionera en muchas cosas, entre otras, aparte de ser en esta época una mujer científica, firmó sus obras con su nombre y apellidos, cosa que hasta ese momento eran las mujeres que escribían o publicaban, normalmente lo hacían de manera anónima o con un pseudónimo. Su marido la apoyaba, esta es otra cosa importante, la apoyaba, la respetaba y la quería. Y bueno, al estar casada con él, el duque de Newcastle pertenecía a una familia acomodada y conservadora, al lado de la monarquía. Porque en estos momentos hay una guerra civil en Inglaterra, sabéis, matan al rey, Carlos II, si no recuerdo mal, ahora de Inglaterra, o primero, y lo decapitan. Y hay como una especie de… bueno, hay la revolución de Cromwell y hay una especie de… no me sale la palabra, de república, ¿no? Una efímera república. Hasta que luego vuelven, luego los reyes, y ella está exiliada. Ellos están exiliados, ¿no? Hasta que se vuelve a restaurar la monarquía. Y bueno, es en ese periodo en el que sale esta novela, ¿no? O crea esta novela, y que en el prólogo, ¿no? Dice, queridas amigas, es decir, porque va dirigida a sus amigas, ¿no? Como sé que ustedes no leen, digamos, no es que no lean los relatos científicos, por parecerles quizá aburridos, o muy embarañosos, o muy difíciles, les pongo de manera ficticia, ¿no? O de manera… de un relato, ¿no? Pues todas mis inquietudes científicas o descubrimientos, ¿no? Y entonces, esta novela, podríamos titularla, porque para mí es más un ensayo científico vertido de manera novelada, digamos, porque, bueno, es la historia de una viajera, mujer, que va al polo norte, digamos, y encuentra una raza o un mundo, el resplandeciente, ¿no? Utópico, en el que viven animales que cada uno representa, pues, pues eso, el oso, los osos son los, me parece que eran los filósofos, los monos alquimistas, otros arquitectos, los búhos, no sé qué, o sea, cada uno tiene su función, ¿no?, animales, que va, que al final están haciendo las veces de humano, ¿no?, a que hablan, ¿no?, y que se comunican con ella, nacen emperatriz a esta mujer, ¿no?, y todo funciona muy bien y, claro, es un mundo utópico, no hay guerras, todo, los avances tanto en ciencia como en artes son mucho mejores que, digamos, en la Tierra y ella se imagina, ¿no?, muchas veces cosas que, como en un submarino, por ejemplo, ¿no?, como una nave tripulada, este, por fuerza motriz y tal, o sea, se imagina cosas que van a suceder, que se van a desarrollar más tarde, pero que ella ya la sabe, ¿no?, incluso, por eso, y lo escribe, ¿no?, que esta gente tiene ya esta tecnología, ¿vale?, esto es muy interesante, ¿no?, desde el punto de vista ciencia ficción, pero que al final, bueno, toma de la realidad, ¿no?, ya está viendo que con el desarrollo tecnológico en Inglaterra y con la industria se está llegando a un nivel, ¿no?, técnico y tal, que se llegaran a hacer unas máquinas, pues eso, capaces de llevarnos al espacio y etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Como os decía, es una mujer pionera, en por qué se codeaba con los, con los de la Royal Society, con los miembros de la Royal Society, todos hombres, claro, excepto ella, esas firmas que hace, ¿no?, de sus libros, de sus obras como mujer, y bueno, este libro está, obviamente, tiene inspiración en la utopía de Thomas Moore, ¿no?, o en Francis Bacon, en su Nobun Organum, y también la protagonista, también es la que, la protagonista es una mujer, ¿no?, bastante, pues parece que es ella, ¿no?, al final el alma de la duquesa conoce, la duquesa conoce a la emperatriz y entonces su alma viaja con ella, como a Inglaterra, donde se ve que todo está en guerra, etcétera, ¿no?, el buen y el mal gobierno, y entonces le dice, qué horror, ¿no?, si… y entonces le dice, pues, si estás mal, te puedes imaginar otros mundos, no sé qué, con tu imaginación, ¿no?, entonces se da importancia también a la imaginación de crear, a la imaginación del crear, ¿no?, y dice Cavendish que no es dudoso poder llegar al conocimiento científico de la verdad, aunque sí puede aproximarse al mismo, ¿no?, y acude eso a la ficción, a la imaginación para explorar, especular sobre experimentos científicos. Los telescopios nos permiten ver más allá de nuestra vista, pero no lo ven todo. Vale, y bueno, sobre todo esos mensajes que da en el libro, ¿no?, es que la tecnología y la ciencia se pueden usar para el bien o para el mal, es decir, que sigue un debate hasta hoy día, ¿no?, ¿por qué crear tanques para matarnos unos a otros y no crear inventos para mejorar los cultivos, los cultivos, las vidas de los seres humanos, que también se hace, ¿no?, pero que ese debería ser el camino de toda ciencia y arte, ¿no?, es decir, mejorar la vida de los demás y no empeorarlas o usarla para un beneficio personal, ¿no?, y bueno, ese es el mayor mensaje, que también la ciencia esté, que la mujer entre en la ciencia, es lo que ella reclama, ¿no?, porque dice que está, que la ciencia en su día, ¿no?, bueno, está controlada por hombres y que la usan para su beneficio propio y además usan a la naturaleza, explotan y a la la naturaleza, ¿no?, y a la mujer la ponen en esa naturaleza como explotada y como no beneficiada ni... entonces ella quiere que a la mujer se la ponga en su lugar junto al hombre, desarrollando, inventando, creando, imaginando, etc., ¿no? Entonces, digamos que ellas la definen en el prólogo, ¿no?, como una proto-eco-feminista, ¿no?, y es verdad, o sea, ya hace 400 años, ¿no?, casi. Y bueno, la imaginación le da mucha importancia a la mente, ¿no?, como poderes para crear nuevos mundos, ideas, paralelas al mundo real o racional, ¿no?, que no es toda la razón. Y bueno, me gustaría leeros unos par de párrafos, este, de Margaret, y aquí, 110, va a ver, aquí, dice, y así la emperatriz, a través de la técnica y de su propia inventiva, no solo convirtió el mundo resplandeciente a su propia religión, sino que también la mantuvo como una creencia estable, sin forzar ni derramar ni una gota de sangre. Pues ella sabía bien que no debía forzar ni presionar a la gente en las creencias, sin inculcárselas a través de suaves persuasiones. Siguiendo estas maneras, también los alentó a otros deberes y ocupaciones, pues con el temor, si bien que consigue que la gente obedezca, no se obtienen resultados duraderos, y no es un método tan seguro para mantener a las gentes en sus obligaciones, como lo es el amor. Claro, que mejor que el amor, ¿no?, para enseñar y transmitir y etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la televisión, que los políticos están pegando todo el día y tirando unos a otros los tractos, en vez de darse amor y quererse, ¿verdad?, y dar ejemplo a la ciudadanía, porque al final todas las figuras públicas deberían dar ejemplo de buenismo y de buenos modales y de un respeto y un amor hacia el prójimo, ¿no? En fin, yo creo que así seríamos diferentes, ¿no?, los ciudadanos, pero bueno, esto quizá no me voy por las ramas con la política, pero bueno, es uno de los ejemplos que me viene a la mente ahora mismo. Y bueno, y luego la, siento poniendo otro párrafo que os quería mostrar, algo chulo, dice, la duquesa convenció a la emperatriz de hacer un mundo imaginario propio, y ella así siguió su consejo. Cuando hubo terminado y enmarcado todos los tipos de criaturas adecuadas y útiles para este mundo, lo reforzó con buenas leyes y lo embelleció con artes y ciencias. Y no teniendo nada más que hacer aparte de disolver su mundo imaginario o hacer algunos cambios en el mundo resplandeciente, vivió en él, lo que pudo llevar a cabo de forma pacible, pues estaba tan bien ordenado que no necesitaba reparaciones. Estaba gobernado sin secretos ni engaños, y no había ambiciones, facciones, traiciones maliciosas, disensiones o peleas civiles, ni divisiones religiosas, ni guerras con el extranjero, etc. Todo el mundo vivía pacíficamente en tranquilidad unitaria y conformidad religiosa. Bueno, es un mundo utópico o resplandeciente al que se refiere en este relato Margaret Cavendish, y que, ya os digo, es un descubrimiento que ha hecho muy importante de esta autora y de su obra, así que les convido a que lo compartan y a que lo lean. Y, bueno, hasta ahí el vídeo. Espero que les haya gustado y que sigan suscribiéndose, comentando, dándoles al me gusta y que, bueno, seguiré subiendo vídeos sobre otros autores, autoras, que vaya descubriendo y que me vayan emocionando, ¿verdad?, como a ustedes espero. Así que hasta ahí el vídeo. Muchas gracias, sean felices, lean mucho y hasta pronto. Chao. ¡Gracias!